. 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 Por . Por hacer daño, oye que siga tu camino, ya yo no siento ni estrés. Por hacer daño, oye que mira yo te muerto, ya yo te muerto ese año. Oye por hacer daño, son daño, son daño, mira 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 son daño. Por hacer daño, oye por mentira, por engaño, por mentira, por engaño. Son falsedades, son mentiras, son engaños, de eso pasa una balaña. Que tú no sientas ese año, así que navega, que yo no siento ni estrés. Mérame la va a buscar, una que me dé, una que me dé riguay. Una que se sienta por mí, una profeña, una que me diga el payaso, tengo ese amor por ti. Mira, 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 y te la pasa haciendo daño. Ya, te mordemos bien, ya te conocemos, y eso lo sabes tú muy bien. Como tú, 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 como tú, 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 tú. Niña, sin sustancia, para el camino de perseverancia. Niña, todas las cosas malas te pasan a ti. Después no digas niña que no las perdí. Uy, y no las perdí. Por hacer daño, oye que siguen tus caminos, ya yo no siento ni estrés. Por hacer daño, oye que mira yo te muerto, ya yo te muerto, sí. Oye, por hacer daño, son daño, son daño, mira 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 son daño. Por hacer daño, oye por mentira, por engaño, por mentira, por engaño. Tu, 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 tremendo chisme. Oye, tremendo chisme. Tremendo chisme, se mató el pacho, se mató el pacho, se mató el pacho. Niña, que todas las cosas malas te pasan a ti. Después nos diga, linda, que nos va a vestir. Hay que nos va a vestir. Por hacer daño. Oye, que siga tu camino. Ya yo lo siento, lo extraño. Por hacer daño. Oye, que mira, yo tengo el son. Yo tengo el son. Oye, por hacer daño. Son daño, son daño. Mira, 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 son daño. Por hacer daño. Oye, por mentira, por engaño. Por mentira, por engaño. Oye, mira, vamos a repartirla. Oye, mira la musa. Oye, Micho. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Ya, esta es la casa. Oye, bonito. Oye, encargo. Oye, mira, y se mira. Oye, toda ametraza, ametraza, ametraza. Pa' que esos negros se jalen por la pasa.